¿Qué tal amigos de Alerta Roja? Nos encontramos acá en el centro de Guayaquil. En esta ocasión estamos cerca del Parque Victoria, un lugar en donde se dio un hecho bastante curioso cuando varios sujetos llegaron hasta esta altura, a la altura de este establecimiento que hoy se encuentra cerrado y sorprendieron a un ciudadano, se dice que es el dueño de este local, una confitería. Y inmediatamente llegaron en vehículo varios sujetos, procedieron a sorprendernos, el caballero estaba aquí. Como vemos en las imágenes, trató de forcejear, pero lamentablemente no pudo evitar que estos zampones, estos secuestradores, se cree que pueden ser vacunadores los que se los llevaron al caballero y lo ingresaron al vehículo. El caballero impuso resistencia por varios minutos, pero lamentablemente no pudo zafarse. Aquí hubo varios testigos, obviamente también las cámaras de seguridad que captaron este hecho que preocupa a quienes tienen sus negocios, especialmente negocios de confitería, negocios de panaderías en este sitio. Entonces lo que se cree es que estos sujetos han estado observando, han estado investigando al momento preciso, pues sabían exactamente el momento que el caballero iba a salir. Entonces lo cogieron y se lo llevaron. Buena persona. ¿Alguna vez le compró usted también al caballero? Claro, pues donde la niña Gaby. En antes me enteré recién, que Dios lo guarde. Hay que andar con cuidado, ñaños, que ahorita el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Usted sabe que la Biblia dice que el ángel de Jehová campa alrededor de lo que le temen y lo defiende, ¿verdad? Estamos viviendo tiempos finales, ñañita, porque andar percibido y salir orando, orar sin cesar. Pero hoy en día nos damos cuenta que el delincuente se ha aborotado, ¿por qué? No hay trabajo. No hay trabajo, ñañita, no hay trabajo. ¿Qué toca a la gente a acceder? ¿Qué opción toma? ¿Salida de delinquir? Pero así no, pues. Ah, pero yo digo al señor alcalde, ¿qué daño le hace un comerciante a una vereda? ¿Qué daño hace? No hace daño a nadie, varón. Ese es el ornato de la ciudad. No hace daño a nadie, pero ¿qué más toque? Que Dios lo guarde siempre donde esté, que Dios mande a sus ángeles a esa persona y la guarde. Muy peligroso. Nosotros venimos aquí porque teníamos que hacer un negocio de comprar unas cosas que necesitábamos, si no nos parejo para acá. Me partieron, me dejaron muertos, me dejaron muertos sin una zanja. Para los sacudores yo estoy muerto para ellos. O sea, ¿qué pasó? Me sujetaron un taxi amarillo, me sujetó, me llevó para un botón más allá. Taxi amarillo con placa. ¿Y usted qué estaba? Le di la mano nomás, sí. Le di la mano nomás y más adelante se subieron dos personas más. Los secuaces y me llevaron. ¿Se dio cuenta usted en qué momento se da cuenta de que estos sujetos lo estaban secuestrados? Yo no me di cuenta, yo me subí como pasero normal, platás y más adelante, se dieron la vuelta por ahí, están los copichos, los cogieron y se subieron inmediatamente. Usted tiene que estar a cuatro ojos por todos lados. ¿Qué tiempo lo tuvieron secuestrado? De las once de la mañana, de las once de la noche hasta las tres de la mañana. ¿Qué pedían? Plata, rescate, secuestro. Querían plata, sacaron con mi tarjeta. Lo que no pidieron sacar, lo que hicieron, costillas. ¿Se lo golpeaban? Claro, me golpeaban, me dieron que costillas y yo para ellos estoy muerto. Así sencillamente. ¿Cómo se salvó, caballero? Me salvó, me salvó, me salvó, me salvó, me salvó, me salvó, me salvó con un muerto viviente. Así le digo, con la verdad. Realmente lo que tenía es que poner la mano militar en la calle, así como era antes. Eso sería lo correcto, para que un poco de seguridad haga en la ciudadanía, para que el negocio se fomente más, porque la gente tiene temor a salir a la calle, a comprar o hacer sus cosas. O a tener su local también, ¿no? Claro, nosotros tenemos que trabajar, ¿no? Y realmente, ¿dónde tienen la incertidumbre? Los mismos clientes están temerosos, por un ratito y se van nomás. La delincuencia, el secuestro, el miedo, el temor, el pánico, la gente está asustada. ¿Qué más puede hacer? Está insegura la gente. ¿Qué preocupación? Si realmente lo que tenía que cambiar, primeramente, las leyes. Una vez que cambia las leyes, se acaba todo el gozo. Pues coge un delincuente, a la semana salen. Usted lo palpaba, usted. Lo primero que tiene que cambiar la ley aquí en Ecuador. Si no cambia la ley, va a ser lo mismo. Con un delincuente, con lo que sea, uno que ha matado, tres semanas, una semana, sale y listo. No pasó nada. Pues ve que tiene un poquito de dinero en un negocio, lo que hacen es darle casería y secuestrarlo. Robarle lo poco, algunos se van a ir a un negocio. Están estudiando mucho tiempo atrás ellos. Ya saben quién tiene dueño de un negocio, a quién le puede sacar plata. Ya los delincuentes no comen de nada. Ya en pleno día, en pleno día, delante de todo el mundo, se están llevando a la gente secuestrada. ¿Cómo puede ser eso posible, hermano? Por un lado, por otro lado, veamos toditos los parques cómo están. Ya los parques ya son dueños de los hacheritos, los delincuentes, los borrachitos. Ya una familia completa no puede salir al parque, hermano. ¿Cómo puede ser posible el país que estamos? ¿Tú crees que yo con mis hijos puedo salir a pasear? Viendo cómo está la delincuencia en la calle. Ya las ciudades son de los pillos. Ahora mire a este señor que se acaban de llevar en antes. Se ganaba la vida honradamente como lo hace cualquiera. Vienen delante de todo el mundo, lo secuestraron, lo arrastraron, aquí se lo llevaron. ¿Lo arrastraron? Claro, se lo llevaron porque no quería embarcarse en el carro. Lo encañonaron y se lo llevaron. ¿Cuántos? Eran algunos, con unos carrazos que andaban. ¿Se cañonaron al vehículo? Sí. Ahora al pie de un parque donde hay cientos y cientos de gentes, hermano, personas que dan miedo ahí aquí. No comieron nada y se lo llevaron. No puede ser, no puede ser la vida que llevamos. Aquí el país se está hundiendo, por eso muchos de nosotros los ecuatorianos están inmigrando, que dan miedo, inmigrando a otros países. La gente se queja de los derechos humanos, los derechos humanos. Sí, los derechos humanos. Discúlpeme, los derechos humanos me van a detragar a mí, a mis hijos. Los derechos humanos están para la delincuencia, no para el ciudadano, no para la gente honrada. Los derechos humanos es una sinvergüenzada. No se lo puede topar, pero el pillo sí puede matarlo a uno, el pillo sí puede tocarlo a uno. Ahí sí hay derechos humanos para el pillo. Pero viene un ciudadano, mata a un pillo, se va preso el ciudadano. Pillo, ¿queda libre? No, hermano, no puede ser posible así, no puede ser posible. Aquí lo que va a quedar es unirnos todos los comerciantes y a ver cómo tiramos las calles patas arriba, hermano, para que esto se pueda arreglar un poquito, porque esto cada día se ve, se siente que se está hundiendo, el país se está hundiendo. No solo te roban tu dinero, te roban la vida, que es lo más lindo, la vida, hermano. La tuya, la de tus hijos, por un celular que tu hijo no se va a robar, paz, le quitan la vida. Soy un padre de familia, soy un abuelo, tengo mi familia, tengo generaciones atrás y no es justo que a mi familia le hagan el... Pero si un ciudadano coge un pillo y lo mata, el ciudadano se va a preso, el pillo queda libre. Si un señor policía coge y mata un pillo, el policía se va a preso, queda libre el pillo. Leyes para el pueblo no hay, leyes para el obrero no hay, no hay leyes para ellos. Mire, hoy en día los trabajadores en las grandes empresas e industrias, ahora cogen gente de hasta 35, 38 años, de 40 a 50 por allá ya no vale la persona, ya no vale el obrero. Cuando toda la vida la persona ha trabajado hasta que Dios le ha dado vida, toda la vida, hoy en día no, hasta 30 años las empresas, pasado de 30 ya no valemos nada. Estamos en los últimos tiempos, José Orgado, esto es bíblico, esto es en la Biblia, Jesús lo dijo, Mateo 24, 12, por haberse entendido la maldad, el amor de la gente se está embriando. Estamos en los últimos tiempos y este es el tiempo que Ecuador busca a Dios. Cristo es la única esperanza. Ellos también tienen papá, mamá, hijos, familia, no hagan eso. Lo que uno hace, aquí en la vida Dios se lo va a cobrar. Es el tiempo que esta gente se vuelva Dios. No hagan eso porque hay un Dios que es justo, hay un Dios que es juega de toda la tierra, hay un Dios que es vengador de estas cosas. Y este es el tiempo que esta gente se busca a Dios que yo lo coloco el balón porque yo trabajo con esos comerciantes. ¿Aquí lo conoces? Sí, somos comerciantes, somos comerciantes. Compramos mercadería, trabajamos de esto, mire, no me avergüenzo, yo trabajo de esto, yo trabajo de esto, yo digo de esto, esto yo soy de mi familia, un buen muchacho, trabajador, pero a ver, hay un Dios que está arriba, Dios hace justicia, vuelve a esa gente. Mira el balón, secuestrador, yo soy cristiano evangélico, aquí con la vida en la mano, yo conozco el balón, yo conozco ese balón, lo conozco, devuelve ese balón, déjalo tranquilo ese balón, eres buena familia, por favor te pido secuestrador, déjese balón tranquilo, en paz, por favor, Dios te está viendo, no hagas mal, no me puedo que me vean aquí, a nivel nacional, yo conozco a mi amigo, lo quiero mucho, y conozco a esta familia, que me llevó trabajando, con este ingreso, así que, deja a esa gente, deja ese balón, tranquilo, que ahorita su familia, su hijo, tiene dos hijos él, el tiene dos hijos, pequeñito, su esposa, está llorando, te pido por favor, deja ese balón tranquilo, suelta ese balón, y vuélvate a Dios, que Cristo te ama, y que es la única esperanza, que se arrepienta, porque la vida dice, el tiempo, se ha cumplido, el reino de Dios, se ha acercado, arrepentidos, y creer en el Evangelio, Cristo es la única esperanza, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor amado, invoco tu nombre, Padre, nombre, sobre todo nombre, allá arriba en los cielos, aquí abajo en la tierra, Padre, ten mi caricor, Padre de Ecuador, de Guayaquil, Padre, nos presentamos, tal como somos, Padre, bendito Dios, Señor amado, gracias a Jesús, toda gloria, para usted, Amén. Él también es descapacitado, José Legado, y me lo cogieron en la Juan Montalvo, así mismo, me lo equivocaron, así mismo con ladrón, mi hijo ve solamente con un ojo, José Legado, pero Dios está en los cielos, Él es el que se encarga de hacer justicia, con Guayaquil, y con el mundo entero, somos de Guayaquil, somos de Guayaquil, somos de Ecuador, Dios es la gente, bueno, aquí han venido a orar por el Señor, han venido a orar por el caballero, te ponete el local en tus manos, Padre, bendícelo, nombre de Jesucristo, Señor amado, la vida es clara en la palabra, dice la Biblia del Señor de Crono en el 714, si me puedo humillar, por lo cual mi nombre invocado, por el invocado y mi roto, si aparecen malos caminos, yo iré de los cielos, es el Señor, pero mijo, cómo vamos a defender a una persona, si los manden a vienen armados, pues mijo, en su conciencia usted va a hacer eso, va a defender a una persona que si hoy están armados, aunque se la estén llevando a la fuerza, pero mi pana, si los manden van a sacar el revólver, y pa, 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 te van a matar, pues, no se puede hacer, aquí somos unidos nosotros, en esta victoria, entonces, pero la verdad que yo no, yo ya llegué cuando había pasado el problema, yo no vi el problema, mi mamá me dijeron que lo habían secuestrado al pana, muchachos trabajadores, José Delgado, imagínese usted, hacer dinero, para que otra persona venga y en el momento se lo lleve, imagínese, que se lo lleven a él, pero José Delgado, que vivimos en este Guayaquil, no en este Guayaquil, en Ecuador, que vivimos José Delgado, estamos mal, ¿se lo conoce, hombre trabajador, el caballero? Trabajador, el señor, yo lo conozco, yo también he trabajado con ellos, bueno, ellos son de Bellavista, de un momento a otro, en segundo, pasan las cosas, ahora, ¿cómo estará ese muchacho? ¿a dónde lo tendrá? Pero, están abriendo locales, así dicen, que estaba abriendo locales el señor, así dicen, estaba abriendo locales, ahí lo cogieron y lo secuestramos. Sí, tenemos que tener mucho cuidado, como dice, y confiar en Dios, que Dios nos guarda de todo mal, de toda cosa, siempre confiando en él, y ponían los cuidados que uno necesita. ¿Cuál tía? Yo no lo he visto, ¿cuál es ese man? Yo recién llego a Camillán. Hay caramelo del frente. ¿Lo secuestraron? Así dicen, que lo han secuestrado, llegaron a secuestrarlo, sí, está duro ahorita, papá, todo, hay que estar pendiente, ojo al piojo. Poner todas, contar con los ojos, pilas ahí, que no nos pase nada, y confiarnos sobre todo en el de arriba. Tomar todas las precauciones necesarias, no ser confiado, estar despierto siempre. ¿Usted siempre está pendiente? Sí, yo sí, porque, ¿sabes? Lo que cuesta poder conseguir las cosas, hay que trabajar duro, cuesta mucho, y cuidar sobre todo también la vida también, porque, y pedirle de Dios sabiduría, para si en caso llegase a pasar algo, no reaccionar mal, porque nos puede costar nuestra vida, porque la criminalidad no perdona, no tiene compasión, y que se cambien esas leyes, que están favoreciendo la criminalidad, no es correcto, para eso. Nosotros compramos en esa confitería también, cuando no hay producto acá, compramos allá, y la señora también me conoce años, porque hemos sido caramelera, y ella nos vende chocolate, y no parece justo, que se la hayan llevado así, o sea, no sé cómo es el problema, porque no he estado aquí yo, pero cuando yo me enteré, que se lo habían secuestrado al señor. ¿Si lo conoce el caballero? Claro, él también es hermano de la señora, y él trabaja ahí también, es muy buena gente, son muy buena gente esos señores, para que ellos no se metan con nadie, son muy buena gente. No, lo que pasa es que hoy día estamos desamparados, todos los comerciantes, de lo que pasó con el vecino, es una muestra, y no solamente aquí, en muchos lugares de Guayaquil. Fue horas de la mañana, hay muchos locales que recién estaban abriendo, hay otros que sí, pero todos dedicamos dentro de su local, de lo que a usted, es como que usted está afuera, lo que te está pasando, o está entrando en el local, ¿qué se puede hacer? Los vecinos no nos podemos unir, bueno, salgamos, esa unión también falta en este sector, porque fue algo rápido, es algo rápido, los manes planificaron, ah no, tú estás para ahí, cójale ahí, sóplala. O sea, una planificación. Una planificación, eso con una planificación, tío, porque eso nada está, así ha previsto, no es un rata de aquí, que le apercoyan, metió la mano, porque ya, no, eso no es, eso normalmente, imagino que es con planificación, ya eso ya ha dedicado. Usted como periodista, ¿qué analiza? ¿Qué piensa? ¿Qué debería hacer el Estado? ¿Qué debería hacer la policía? ¿Qué apoyo debería dar a un comerciante? Usted opine, usted dígame, porque no solamente tengo derecho de opinar, yo, usted como periodista, usted tiene derecho de opinar. Claro, nosotros lo que recogemos son las versiones, para que haya una mayor claridad, de lo que realmente está sucediendo. A lo mejor los pillos creen que hay plata, y no saben que realmente, ustedes compran y venden, y dan movimiento al dinero. Normal, pues generamos trabajo, aunque usted diga que no, si van a vender, hacen daño, no, uno genera trabajo, lo que gusta es hacer, generar trabajo, porque si hay una fuente de este tipo de negocios, es como que le diga, ¿le afectó o no le afectó la cerrada de Gaby? Afectó. ¿Le afectó el secuestro del caballero? El secuestro y que no abrieron, tampoco. Afecta, afecta el Canilla, porque el Canilla ya sabe que, en ese lugar vende productos. Ahí hay una mercadería, aquí a veces no hay, y a uno le dice que, uy, ¿qué vamos a vender? ¿Entiendes? Así es. Y ahora, tal vez, tener más precaución al entrar y al salir de los... Mire, aquí lo único que hay que comendar a Dios, usted comienda de Dios, el único, de ahí, usted ponga lo que tenga que poner, usted marcha, usted marcha al entrar, marcha a salir, porque de aquí tengo que trasladar a casa, hay mil maneras, bueno, entonces aquí no hay nada seguro, tío, ha sido un gustazo. Gracias.